Continuamos con La Noche. Senador Mauricio Liscano, para finalizar, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace para esta segunda vuelta? ¿Usted cree que esos votos de Sergio Fajardo realmente sí pueden llegar a ser endosables a Gustavo Petro? ¿Y Gustavo Petro todavía tiene la oportunidad de ganar la presidencia el próximo 17 de junio? Yo creo que hoy en día, y lo que demostró las elecciones ayer, es que hoy no hay votos endosables. Hoy todos los votos, y en eso no comparto con Angélica Lozano, los de Vargas, los de De la Calle, los de Petro, los de Iván Duque, todos fueron votos libres. O sea, la gente votó como quiso el día de ayer, esa es una gran conquista del pueblo colombiano. Yo reconozco eso, entre otras cosas, porque mucha gente que no haya votado votó, 20 millones de colombianos. Yo creo que todos debemos estar felices porque es un gran logro de la democracia. Y eso significa que para la segunda vuelta los endosos, a mi juicio, no van a pesar mucho. Es decir, la gente que votó por Vargas es gente que tiene un modelo en contra del de Petro, luego es un voto que va a ir libremente donde Duque. La gente que votó por Fajardo, algunos de ellos son de izquierda, digamos, o más relacionados con Petro, digamos, Claudia y Angélica, son más antiuribistas, piensan más hacia la izquierda. Y seguramente esa gente que sigue a Claudia y Angélica o a muchos de ellos votarán con Petro. Pero hay mucha gente, por ejemplo, de Antioquia, de Santander, donde le fue muy bien a Fajardo, del Valle del Cauca, donde le fue muy bien a Fajardo, que es gente que votó por Fajardo porque estaba buscando el centro, no quería los extremos, pero que cuando le pongan la foto entre la izquierda de Petro y la derecha, le da más miedo Petro que Duque. Entonces van a votar con Duque. Yo creo que mayoritariamente los votos de Fajardo van a ir donde Duque, libremente y espontáneamente. Y seguramente la gente de la coalición Colombia, pues va a tenerla difícil porque Robledo es más de izquierda. Ellos van a esperar, van a esperar porque entre más se demoren, su decisión va a influir más. Van a esperar qué va a pasar con la consulta anticorrupción en el Congreso y van a esperar además cómo se mueven las encuestas. Si ellos ven que Duque arranca con un 60 o un 70 por ciento, como posiblemente puede pasar al finalizar esta semana, yo no creo que Fajardo sepulte su poder regional, porque se acordarán de mí que hoy ya lo que empieza a jugar no es la presidencia de Colombia. La gran apuesta a la coalición Colombia es la alcaldía de Bogotá y Claudia López va por la alcaldía de Bogotá. Le serviría mucho hacer un acuerdo con Petro para acordar esas dos fuerzas juntas. Pero también en otras ciudades, como por ejemplo en el Eje Cafetera, donde les fue bien, en Medellín, donde les fue bien, esa alianza con Petro les puede restar mucho. Entonces yo creo que, si me preguntan, yo creo que la coalición Colombia, obviamente las diógnitas de ellos, pero creo que se van a quedar más bien quietos, van a dejar libertad a la gente y algunas personas dentro de la coalición Colombia sí van a adherir al candidato Petro. Senador Mauricio Liscano, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Y vamos a estar analizando en esta segunda vuelta electoral lo que suceda de cara a estas presidenciales del 17 de junio. Muchas gracias. Todos nuestros televidentes, se los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.